Oración para cada mañana, con el Salmo 1. Dios, por ser mi refugio y mi fortaleza, por guiarme en el camino de la rectitud, y por apartarme de los caminos que no conducen a la vida. Al igual que el hombre justo del Salmo 1, anhelo caminar por el sendero que tú trazas, y ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. Señor, que mi vida esté siempre nutrida por tu presencia, llena de tu luz, para que todo lo que haga, prospere bajo tu bendición. Te pido, Señor, que seas mi guía en este día que comienza. Toma mi mano, y dirígeme por el camino correcto. Líbrame de caer en la influencia de lo que no agrada a tus ojos, y aparta de mí todo mal. Bendíceme, Dios mío, y bendice mis manos para que todo lo que emprenda tenga éxito. Ayúdame a alcanzar mis metas, mis más grandes sueños, y anhelos, siempre guiado por tu sabiduría. Te pido que me protejas de todo mal, Señor, que me guardes de los peligros visibles e invisibles. Cúbreme con tu manto protector, y llena mi corazón de paz. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración, por tu bondad infinita, por tu amor que me sostiene, y por las bendiciones que ya están en camino. Hoy pongo en tus manos mis sueños, mis ilusiones, y mis preocupaciones, sabiendo que tú eres el Dios que todo lo puede, y que en tu tiempo perfecto, mis metas, y mis más grandes anhelos serán alcanzados. En ti confío, Señor, y a ti te entrego este día. Que tu bendición me acompañe, y que todo lo que haga sea para tu gloria. Amén. Frase final. Dios está contigo, y su anhelo es verte triunfar. Muy pronto llegarán grandes milagros y bendiciones a tu vida. Si así lo crees, responde. Dios es bueno. Te invitamos a suscribirte a este, tu canal, Oración Milagrosa, para que recibas cada mañana una hermosa oración de fe, esperanza, y bendición. Recuerda dejar tus peticiones de oración en los comentarios. Estaremos orando por cada una de ellas. Que Dios te bendiga, y que todos tus sueños se conviertan en maravillosa realidad. Amén.